buenas noches estimados amigos más bien buenos días estamos en el día primero de enero de 2017 son exactamente cuarto para las 3 de la mañana del primer día de enero de 2017 estoy aquí para traerles un tutorial ya me he decidido a hacer por tercera ocasión el tutorial del daemon tools muchos por ahí me indicaron que el primer tutorial está muy bien explicado pero la música es demasiado fuerte entonces mi voz casi no se escucha en el segundo que intenté hacer el mismo tutorial pero sin música resultó que el micrófono tenía parpadeo o sea tronaba tenía mucha mucho ruido entonces no se no se le entendía nada no se me entendía nada voy a hacer este tutorial rápidamente sin música y esperemos que el micrófono no de tantos problemas estoy usando el mismo micrófono así que posiblemente por ahí a lo mejor tienen problemas pero yo espero que no bueno comencemos vamos a explicar lo que es el daemon tools el daemon tools es un emulador de imágenes de dvds cuando digo imágenes no me refiero a fotos jpg mp tiff me refiero a imágenes de dvd o sea este emulador lo que hace es crear una unidad virtual como si tuviéramos una unidad extra aparte de la física que cuentan con la que cuentan muchos equipos tienen un dvd físico lo que hace daemon tools es emular que hay otro dvd físico montada montado de manera física los archivos que maneja el daemon tools son imágenes de dvds por ejemplo para que nos sirve bueno digamos que ustedes quieren instalar un juego pero el juego que tienen ustedes no tienen el dvd original del juego no por por o sea cuando no lo compran por ejemplo que lo descargan de algún foro algún juego no lo bajan en archivos con terminación iso bing cue nri etcétera estas imágenes es la información contenida en un dvd y se baja en archivos que están en nuestro disco duro esos archivos están dentro del disco duro y son como estos permitan un momento por ejemplo yo aquí tengo un juego que se llama rbi béisbol del año 2016 dice archivo de imagen este archivo de imagen es la imagen de un dvd del dvd original pero la tengo en mi disco duro y entonces lo que va a ser el daemon tools es cargar la imagen del juego de la siguiente manera les voy a enseñar como cuando ya tienen instalado el daemon tools les va a aparecer así daemon tools con el botón derecho sobre el icono dice dispositivos virtuales dispositivos 0 o f sin disco y se montar imagen cuando le damos montar imagen nos va a preguntar de dónde pues si yo si los archivos de imagen no los tengo aquí en respaldo de programas rb y veis aquí es donde tengo el archivo cuando yo le doy aquí clic y le doy a abrir me lo va a manejar el daemon tools como si físicamente tuviera yo el dvd original del juego y aquí ya se le puede dar ejecutar si se dan cuenta aquí en esta parte me creó una unidad virtual donde está montado los archivos del juego como si tuviera metido el dvd original del juego y lo puedo ver desde aquí aquí están los archivos que contiene esa imagen que les mostré si la imagen que cargue contiene esto y aquí tiene el botón de setup que es la aplicación para poder instalar el juego entonces lo que maneja daemon tools son imágenes de dvd de esta manera ustedes pueden instalar programas o juegos sin necesidad de tener el dvd original comprado es muy funcional el daemon tools hay otros programas como el alcohol 120 o el nero que son cargadores de imágenes de dvd bueno estimados amigos espero que les haya gustado esta sencilla explicación pero más concisa de lo que es el daemon tools y de cómo se utiliza este si te gustó el vídeo dale like suscríbete nos vemos en otra ocasión cuídense les deseo un feliz año y que se cumplen todos sus deseos hasta pronto